Te lo llamo, sexy fono, sexy fono Una chiquita que a mí se enamora de estos sonidos De estos sonidos Lleva la suerte 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 Haga la suerte Lleva la suerte Mami me conmigo Este es un ventano a de San Luis Mami me conmigo Te lo llamo, te lo llamo, te lo llamo Te lo llamo, te lo llamo, te lo llamo Mami me conmigo ¿Qué es la noche que llegas a fronita? Que no lo necesitas Que no me gusta, que no me gusta, que no me gusta, que no me gusta, que no me gusta Quédala así Lleva la suerte Lleva la suerte Lleva la suerte Lleva la suerte que empieza, le damos la pieza, esto es para que cobran todas las piezas, si tú no te nos deja la cabeza, si vengo, pare, muévelo, como tú lo haces, no, pare, muévelo, como tú lo haces, que... Let's go! I'll do it, I'll do it, I'll do it, one, two, hey! Come on! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Come on! Give it up! Everybody, let's go! Yerelu! Llega, monarilla yerdana! Come on! Donny la signatura! Venu! ¡La energía! Estamos en la cabeza, sí! ¡Síguenos! Pare, muévelo, como tú lo haces, no, pare, muévelo, como tú lo... La tumba en la vuelta, morir, el chapahá va a su patrón, todo lo que tenga, canta, canta, un peso, lópeza que tiene, canta, un peso, lópeza de la canta, un peso, lópeza de la canta, y nos robamos, pecho, inzate a las piedras, los pegados se van a la izquierda, Que te pague hacemos lo que quieras Por lo duro vamos en la fiesta ¡Despierta! La rumba esta huella morena Echa vaca vaca Sumba con todo lo que es el día Ya la canta caro Empezamos desde el duro Raga la canta caro Robando pecho Dado patamaca It's so good Cause I'm so hurt Tomando magata pa' que está en el world I'm so hot You win a spot Pressing free Seguimos en esta Yo! Let's go! Te vino de tu sangre a reír You know! Get down! Mami ven conmigo Es mi ventano va a regresar Síguenos ya! Yeah, 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 yeah Mami ven conmigo I gotta get that, gotta get that Quédate conmigo Let's go! Yeah! All my ladies Hasta abajo All my ladies Hasta abajo All my ladies Hasta abajo Hasta abajo Get down All my ladies Hasta abajo All my ladies Saan They want to, ah!